no. Seguimos adelante con el programa y bueno nos enviaron quiero este darle las gracias al equipo de de Magda Navarrete que nos mantiene al tanto de todo lo lo relacionado a las actividades y aquí tenemos pues cómo sigue en la segunda semana de de actividad en campaña Morena en Isla Veracruz. Así es que vamos a ver esto y es que así está trabajando en diversas colonias la candidata de Morena en Isla. Magda Navarrete Mauleón candidata a presidenta municipal de Isla por Morena sigue en su segunda semana de campaña de promoción al voto caminando casa por casa lleva el mensaje de esperanza platicando con los isleños que se quejan de la ausencia del presidente cuando van a Palacio a tratar de resolver algún asunto. El pasado fin de semana recorrió las colonias Cetis, Benito Juárez y algunos barrios del centro de la ciudad. La mayoría de las personas manifestaron su inconformidad por el mal estado de las calles así como la falta de alumbrado público. La candidata Navarrete Mauleón comparte la propuesta de Morena que los servidores públicos de Morena donaran el 50% de su sueldo para la creación de una universidad como las 15 universidades que ya existen de la República Mexicana. De esta forma se generan empleos y se impulsa la educación en todo el municipio. Bueno pues gracias por seguir con nosotros aquí en el programa y quiero decirles a ustedes que también como todos los candidatos ya iniciaron en la primera semana de mayo pues el PT, el PT en isla ha estado promoviendo o abandera a don Antonio Huerta Martínez. Bueno pues él inició su campaña con batucada, con ambiente y en un evento frente a las oficinas del Partido del Trabajo. Aquí está la nota. Alrededor de las ocho de la noche inauguró sus actividades de campaña Antonio Huerta Martínez, abanderado del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Isla Veracruz. En su discurso habló de las propuestas para seguridad, reactivación del campo y educación. Ofrezco mi palabra cumplidora porque así me enseñaron mis padres, mi ánimo, mi respeto a cada uno de ustedes, habitantes de este bello próspero lugar en el que hemos nacido y nos ha tocado vivir. Bajo el lema, porque tú nos importas, Huerta Martínez pretende atraer la confianza de los isleños para conseguir el voto el próximo 4 de junio. La isla tiene que renacer nuevamente al progreso, con armonía, en una dinámica de responsabilidad y atención de todos los servicios. Con música de batucada, videos promocionales, banderines y folletos, Antonio Huerta Martínez arrancó su campaña política rumbo a la Presidencia Municipal de Isla Veracruz. El evento se realizó en la esquina de Flores Magón y Circunvalación, donde se encuentran ubicadas las oficinas del PT. En la salud, equipando y suministrando medicamentos al hospital regional y a las clínicas rurales, compra de ambulancia y gestión directa a la Secretaría de Salud. En educación, apoyo principalmente en infraestructura, desayunos escolares. Ampliaremos el plan de becas. Toño Huerta se dirigió a las personas que estaban presentes, refrendándoles su apoyo y confianza. Saludó a todos de mano en mano, jugó con algunos niños y también platicó con algunas personas de la tercera edad para solicitarles que escuchen su propuesta, que confíen en Toño Huerta y que le den este 4 de junio la oportunidad de llegar a la Presidencia Municipal de esta Perla Piñera, en esta ocasión por el Partido del Trabajo. Antonio Huerta Martínez se hace acompañar de la doctora Nubia Kelín Peraza, reconocida por su amplia experiencia en el servicio social y del excandidato a diputado local, Adán Macario Arroyo Sanata. Quiero también presentarles una información relacionada al trabajo que está realizando Emilio Rivera del Valle. Él es el abanderado del partido Encuentro Social en Isla Veracruz. Él está pues recorriendo las calles, escuchando propuestas y también lanzando su propuesta rumbo a la Presidencia Municipal de Isla Veracruz. Vamos a la nota de Encuentro Social. Isla ya tiene un buen gestor, ahora hace falta que se convierta en el administrador del municipio. Es así como se expresan algunos isleños de Emilio Rivera del Valle, quien está contendiendo por la alcaldía de este municipio a través del partido Encuentro Social. Autoridades van, autoridades vienen y están olvidados, muy olvidados, sí. Hoy en día Emilio, sin tener un cargo público, ha gestionado maquinaria, implementos, granos, fertilización, insumos. Los diversos sectores que conforman la sociedad de isla respaldan el proyecto del actual gestor, quien sin engaños y con un trabajo limpio ha tocado puertas en diferentes dependencias de gobierno para que la clase trabajadora no deje de producir. En vista del olvidado que está el campo, por eso decidimos participar con gente honesta, con gente de trabajo, con gente de campo, como ustedes lo pueden ver, sí. Y bueno, hoy en día frente a mis compañeros, autoridades, tenemos un compromiso y aquí se los hago, sí, vamos por el campo, vamos a mecanizarlo, vamos por todo. El trabajo de Emilio se ve reflejado en la producción del campo, en la educación, la salud, viviendas dignas y el empleo temporal que genera con actividades de reforestación, agregando que es el único que enlistó el tema del medio ambiente y el rescate de valores. En base a la carencia que hemos visto de ciertas autoridades que hoy en día no han hecho su labor, su trabajo como se debe correctamente, decidimos participar para poder implementar, apoyar aquel futuro, porque es un futuro, son nuestros niños, aquella educación que son de nuestros niños. Rivera del Valle, tras un estudio socioeconómico del municipio, realizado por especialistas, sabe dónde invertir, además que no pierde su tiempo castigando verbalmente ni con acciones a los demás contendientes políticos.